Verano Hace calor Summertime Hace calor Vamos pa' la playa Un, dos, tres Prepárate que llegó el verano La rumba y la fiesta Ya comenzó el sol frío Suba un baile conmigo Y vamos pa' la playa Que hace calor Uh, 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 uh Prepárate que la rumba La pongo yo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Y vamos pa' la playa Que hace calor Uh, 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 uh ...